To hear my brain Viene el color Oh, oh, oh Give me, give me, give me A man up to midnight Won't somebody help me Shave me shadows away Give me, give me, give me A man up to midnight Take me to the night Still the break of the day A la voz Un, dos, tres, tres Feeling well As there's all expectation I need you Bulevus It's no big decision You know what to do Like it's juicy Bulevus 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 A man up to midnight Un, dos, tres, tres Chiquitita No hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Cambia canción Un, dos, tres Dance me queen Feel the meat From the tablery Oh, yeah You can dance You can die Having the time of your life See the sun See the sun Watch the sun And get the dancing queen Cambia canción Un, dos, tres, tres Música Y te miras Música Viene coro Un, dos, tres Mamma mía Un, dos, tres Cuatro Música 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 So my soul sisters Let me hear a flow Sisters Hey sister Go Sister Soul Sister Flow Sister Hey sister Flow Sister Flow Sister Flow Sister Tim and I'm on high Belly phone Wonderful It's stone In the stone On the street Oh, yeah She sang a low Hey yo You wanna give it a go Whoa Giti, giti, ya, ya Da, da Giti, giti, ya, ya Yeah Mokutu, kula, ja Yeah Real lady marmola Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agarré la escopeta de la pared y tiré dos tiros de advertencia, justo en su cabeza. Al coro, un, dos, tres. Bloque ficción. Cambia canción con permisión. Un, dos, tres, cuatro. Viene banda. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Outro, dos, tres. Un, dos, tres. Hey, hey! 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 Pachuco! La señorita canta y baila con su delanpero Uy, qué calor, mucho sabor Y cuando baila y detrás los anillos delanqueros Cantando al sol la canción ¡Viene coro! Un, dos, tres, cuatro Tiene coro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro